Hola a todos el día de hoy les traigo un tutorial del liarcito 19-20 como los prometí en el video anterior bueno este tuto se trata de como aumentar tu dinero en the head for speed prostrate para poder comprar autos que quieran bueno vamos al grano abrimos nuestro juego bueno una vez estamos en el juego vamos en la tienda de autos como ven mi dinero que aparece solo tengo esta cantidad copiamos esta cantidad ahí escriben en un papel o que se yo xd después minimizamos nuestro juego bueno una vez minimizado el juego abrimos chat y hit le damos clic aquí después buscaremos el juego que está abierto aquí esta es esta después le damos clic en open después donde dice value escribimos la cantidad que copiamos después le damos clic en first scan y esperamos a que se cargue nos aparece esto lo seleccionamos después le damos clic en esta flechita y nos aparece abajo lo seleccionamos otra vez le damos clic derecha le damos clic charge record y clic en value y nos aparece este cuadrito y aquí escribimos la cantidad de dinero que quieran vamos a escribir 6 9 xd después le damos up una vez hecho todo eso abrimos otra vez nuestro juego minimizado y como ven aquí no ha cambiado el dinero lo que hacemos es salir en la tienda de autos después vamos otra vez en la tienda de autos después vamos otra vez en la tienda de auto y verán que ya nos ha cambiado el dinero que nosotros pusimos con este dinero y compran los autos que quieran jejeje xdddddvdx bueno amigos esto fue el tutorial del diarcito 19 20 espero que les haya servido de algo y hasta la próxima tutorial